Buen día, estoy de vuelta acá en IPS, Ciudad del Este. Hoy quiero, ustedes habrán seguido mi video que hice la vez pasada cuando una criatura no fue atendida en urgencia, o sea, varios niños no fueron atendidos en urgencia con fiebre. A raíz de ese suceso, personas, empleados de la firma Sevima, que prestan servicio acá en IPS, y yo creo que tienen una adjudicación a nivel nacional por 28 millones de dólares, según me comentaron, para limpieza de las oficinas de IPS, estas señoras que están acá conmigo, acudieron a mi persona a fin de que yo les pueda ayudar a cobrar su plazo. Estas personas que me acompañan hoy son empleadas de la firma Sevima S.A. La firma Sevima S.A. fue contratada por el IPS a través de una licitación amañada, entre otras cosas también amañada, por 28 millones de dólares, imagínense, 28 millones de dólares para comprar lavandina jabón en polvo, y no sé, que va a escoba y trapo. La firma Sevima S.A.